Gracias. Pero luego viene gente más práctica, que no os preocupéis que tenemos día y medio para ir aterrizando, pero nos parecía interesante empezar por una reflexión teórica, eso sí, breve. Bien, los seres humanos tenemos una enorme capacidad de engañarnos a nosotros mismos. Supongo que con esto no digo nada que no desconozcamos. Sobre todo cuando actuamos en grupo, en organizaciones o en partidos, este riesgo que tenemos de engañarnos a nosotros mismos se puede corregir, porque los demás nos corrigen o nos enseñan otros aspectos de la realidad que desconocíamos. Ahora bien, también tenemos la experiencia contraria, de que al actuar en grupo ese riesgo de autoengañarse se puede todavía multiplicar, se puede empeorar. Con frecuencia lo que ocurre es que las posibilidades de engañarnos se multiplican exponencialmente. Esto ocurre, a mi juicio, porque lo que podríamos llamar la zona de confort del grupo potencia los prejuicios compartidos, en la medida en que generalmente los nuestros, por eso son los nuestros, suelen ratificar las opiniones y los intereses que ya teníamos. Por eso, si uno no cultiva el trato con otros puntos de vista diferentes, incluso contrarios, puede terminar cómodamente instalado en una estéril exaltación de sí mismo. Al privarnos de cualquier disonancia, es decir, si orientamos nuestros sensores hacia lo que nos da la razón y únicamente hacia lo que nos da la razón, podemos debilitar esa misma razón e incluso podemos perderla definitivamente. Hay mucha gente que ha perdido la razón por tenerla absolutamente. Es una de las paradojas más curiosas, a mi juicio, de la vida en común. Son los otros los que nos mantienen cuerdos. Debemos no acabar locos, se lo debemos a los demás. Mientras que los similares, los que son parecidos a nosotros, comparten nuestros puntos de vista, nuestros intereses, nuestras opiniones, tienden de una manera a veces involuntaria, por supuesto, y sin maldad, a conducirnos hacia esa forma peculiar de locura que consiste en tener siempre razón. Por eso, yo siempre he considerado que una dieta variada en materia de información y opinión es lo mejor que uno puede procurarse. Que la aceptación del contraste y la crítica son la mejor estrategia para no volverse loco. Si no quieres volverte loco, come dieta informativa y variada, ¿no? Y no del mismo material siempre, ¿no? Schopenhauer escribió un maravilloso púsculo acerca del arte de tener siempre razón. Un librito delicioso sobre el arte de tener siempre razón. Que era un conjunto de... Schopenhauer no era tonto y no estaba loco y sabía que no tenía siempre razón. Pero decía, bueno, aceptado que no siempre tenemos razón, vamos a intentar sacar el mejor recurso de esa falta de razón. Y entonces, escribe un libro que es una maravilla, ¿no? Por supuesto, no tenemos razón, pero cuando se trata de discutir podemos sacar el mayor aprovechamiento de nuestra debilidad. En esto no hay nada malo. Esto lo hacemos todos. Esto lo hacen los abogados, lo hacen los periodistas, lo hacen los profesores, lo hace cualquiera, ¿no? No es malo que uno trate de mejorar su débil posición siempre que desconozca, que conozca esa debilidad, que sepa de esa debilidad. Lo malo sería que uno confunda su habilidad retórica con la posesión absoluta y continua de la razón. Uno puede ser muy hábil argumentando, pero de ahí a creerse que tiene toda la razón hay un paso. Los locos y los fanáticos desconocen ese contraste con los otros y seleccionan únicamente aquello que les ratifica. Un loco y un fanático es una persona a la que el mundo le está dando continuamente la razón. Hay un político cuyo nombre no citaré, que es evidente que no me cae especialmente simpático, que casi siempre que, por cierto, hablando de estos temas, de terrorismo y cosas así, siempre comenzaba con una muletilla. Esto que acaba de pasar ratifica o demuestra lo que ya sabíamos de que... Bueno, me parece una buenísima expresión de esto que estoy tratando de decir aquí. Es decir, alguien que únicamente... El mundo únicamente ratifica lo que ya sabía y lo que ya pensaba. Decía Heráclito, en el sueño cada cual posee su propio mundo. Al despertar tenemos un mundo único y común. En euskera hay un dicho muy parecido, Cada uno vive su propia locura. Pues bien, la realidad es precisamente aquello que nos saca de nuestro mundo, que desmiente nuestras expectativas, que muchas veces frustra nuestras aspiraciones y nos obliga a compartir un mundo con otros, un mundo en el que hay que convencer y, sobre todo, lo que es más peligroso, correr el riesgo de ser convencido, un mundo en el que se verifican o se desmienten nuestras hipótesis, un mundo del que forman parte otros con el mismo derecho que nosotros a jugar la partida. Hay una historia de Freud que Freud cuenta en un libro sobre el chiste y su relación con el inconsciente que es la siguiente. Alguien le reclama a otro una indemnización porque el caldero que le había prestado se lo había devuelto con un agujero. Y este le contesta, le dice tres cosas. Le dice, en primer lugar, tú no me has prestado ningún caldero. En segundo lugar, el caldero ya estaba agujereado. Y en tercer lugar, yo te he devuelto el caldero completamente intacto. Es una historia maravillosa de exceso de razón. ¿Quieres ver cómo tengo razón? Pues tengo tres razones. Contradictorias entre sí, pero tengo tres razones. Bueno, Freud cuenta este chiste para explicar la naturaleza del humor, pero también podría servir para entender lo ridículo y lo grotesco. Incluso lo trágico, porque la operación de engañarse a otros, bueno, pues es una operación que tiene sus inconvenientes, pero una de las cosas peores que le puede pasar a uno que engaña a otros es que termine engañándose a sí mismo, que sea la antesala del propio autoengaño. Incluso que termine uno en la incapacidad para distinguir nuestros deseos de la realidad hasta el punto de impedirse que la realidad le desmienta a uno o le enseñe algo nuevo. Y eso es precisamente la antesala de la locura. Por eso la violencia y la locura han dado siempre en territorios vecinos. Las personas y las organizaciones no podríamos vivir sin un sistema inmunológico, sin algo que nos defienda del exterior. Pero tampoco podríamos vivir las personas y las organizaciones si no fuéramos capaces de defendernos del poder de ese sistema inmunológico. Hay que tener un sistema inmunológico y hay que tener unos procedimientos para defenderse del propio sistema inmunológico. Es necesario protegerse, por supuesto, pero también aprender. ¿Qué es más importante en la vida, protegerse o aprender? A veces son dos operaciones contradictorias o difícilmente compatibles. Bueno, aprender no es posible sin una cierta desprotección, sin adentrarse con pocas defensas en el espacio abierto de la confrontación con los otros y con la realidad. Y ahí se corren riesgos. Edgar Morin, que iba a venir a inaugurar estas jornadas con sus noventa y muchos años ya, generosamente aceptó venir y yo no me lo acabé de creer y desgraciadamente tenía razón en esa sospecha y al final no ha podido venir. Es decir, publicó un libro muy valiente en el año 1959 que se titulaba Autocrítica, en el que testimoniaba con gran sinceridad los múltiples errores de su compromiso intelectual y político con el estalinismo, cuyos errores y horrores, dice, conocía perfectamente. No es que no lo supiera y se enterara después, los conocía perfectamente. Y explica aquello con gran valentía. Ha publicado una nueva edición, es un libro muy reeditado, en el año 2012, y en el prólogo a esta nueva edición decía que la autocrítica es el mejor bien intelectual que poseemos. Para esa lucha que todos, viene a decir, todos debemos mantener contra la autointoxicación, que es una de las cosas más nefastas que a uno le puede pasar, recomendaba cosas tan elementales, pero al mismo tiempo a veces tan difíciles, como prescindir de los insultos, reconocer las ambivalencias y la complejidad de lo que tenemos que manejar, o ser conscientes de que las ideas adversarias tienen parte de verdad. Pues bien, cuando, como nosotros, se ha vivido en una sociedad herida gravemente por la violencia, además de muchas vidas humanas, hemos perdido buena parte de la capacidad de examinarnos a nosotros mismos. En esta revisión crítica del pasado, por supuesto que no todos tenemos que hacer el mismo recorrido, para unos más largo que para otros, porque no es lo mismo la complicidad que la indiferencia, no es lo mismo aprobar que desatender, instigar que defenderse, pero todos tenemos que llegar al mismo destino. El recorrido es distinto, pero el destino es el mismo. Una cultura política, una sociedad presidida por el respeto a la dignidad inviolable de las personas, y, por consiguiente, que consagre en sus valores, en sus instituciones, en sus prácticas políticas, el rechazo hacia la violencia contra las personas. Quien acepta, sinceramente, un principio, el principio que sea, de alguna manera, realiza un acto de revalorización de su pasado conforme a los valores proclamados en ese principio. Yo puedo decir, rechazo la violencia, la rechazo ahora, con esto estoy, de alguna manera, aunque sea indirectamente, realizando toda una valoración de lo que ha sido mi vida, hasta ese momento. Por eso, creo que el principio de que la violencia está mal requiere la convicción de que también estuvo mal. Y son dos cosas inseparables. No es el momento histórico el que las hace malas, ni el sujeto que las lleva a cabo, sino el acto mismo. Si alguien, por ejemplo, ha entendido que la inveterada violencia contra las mujeres no tiene sitio en el siglo XXI, no debería tener mayores dificultades para rechazar la que se ha ejercido contra ellas en otras épocas en las que la dominación masculina era algo generalizado y aceptado. La sociedad, también la sociedad vasca, puede salir adelante sin autocrítica, aunque algunos se resistan a completar ese recorrido de revisión crítica. El problema, a mi juicio, no es de la sociedad. La sociedad no tiene un problema de autocrítica como tal, sino más bien de quien no lo haga. El problema es de quien no haga la autocrítica. Porque quien no sea capaz de examinar la violencia con esa universalidad crítica no terminará de acreditarse como un actor inteligente, legítimo y merecedor de confianza. Tendrán el problema más él o ellos que el resto de la sociedad. El principio de autocrítica es fácilmente aceptable en la teoría, pero más difícil en la práctica cuando parece procurarnos alguna desventaja, sobre todo en una sociedad en la que el combate político continúa. Me gusta mucho lo que ha dicho Jonan sobre la idea de la autocrítica como una manifestación del poder y no tanto de la debilidad, si lo he entendido bien. Es decir, quien hace autocrítica ejerce un poder sobre su propio pasado que quien no lo hace no lo tiene y es que rompe la fuerza determinante de su pasado. De alguna manera, no podemos conseguir que las cosas hubieran sido de otra manera porque ya fueron, pero sí que podemos variar su interpretación, su sentido y su valoración. Y eso es una manifestación de poder. La autocrítica solamente la hacen los poderosos, los soberanos, no los débiles. Y por eso tenerle miedo o no enfrentarse a esto es una señal, no es una señal de soberanía, es una señal de profunda debilidad. Bien, yo creo que hay diversos procedimientos para rehuir la autocrítica. El primero es hacerse a los demás, como nos recordaba Juanjo antes. Todos nos acordamos de aquellos años en que la aplicación de la autocrítica a otros, de autocrítico, como era la causa de que los más enardecidos excluyeran a los disconformes en cada grupo apelando a ciertos principios incuestionables y te auto excluían. En cuanto uno se descuidaba un poco y otros podían interpretar ese descuido como una falta de fervor hacia los propios principios ideológicos, ¡zas! Te aplicaban la autocrítica y te quedabas fuera. Este era el procedimiento que dio lugar a esa peculiar fragmentación política en la que se multiplicaban grupúsculos que se calificaban como más auténticos. Aquí los un poco mayores recordaremos, ¿no? Desde la falange hasta la extrema izquierda aparecía, cada cierto tiempo aparecía un grupo político que tenía entre paréntesis una A. Eran dos auténticos. La otra resistencia contra el ejercicio de la autocrítica es más cobarde que agresiva y consiste en pensar que la autocrítica está bien, pero que hemos de tratar de hacerla todos a la vez. O más exactamente, yo no la haré mientras no lo hagan todos. Mientras no la hagan todos. Por supuesto que todos hemos hecho cosas mal, pero no, esta sería mi objeción a esta estrategia, ¿no? No estará uno tan convencido de los errores propios cuando quiere compensar su maldad o su torpeza con las de los demás. Yo no necesito que los demás reconozcan lo que han hecho mal para que lo mío esté mal y, por tanto, para reconocerlo, salvo que no tenga la fortaleza de asumir esa responsabilidad. Si algo estuvo mal, no deja de serlo porque otros reconozcan errores semejantes, ni tendría uno por qué esperar que la autocrítica de otros permita hacer la propia. En última instancia, y termino con esto, nos queda, de todo lo que he dicho hasta ahora, me queda por explicar para qué sirve la autocrítica, qué sentido puede tener la autocrítica sincera, es decir, una autocrítica completa, universal y, en cierto modo, independiente de que la hagan otros. Pues a esta pregunta yo le do muchas vueltas y solo sé responder de la siguiente manera. Porque quien hace autocrítica mejora sus relaciones con la propia conciencia, lo cual no es ninguna tontería. En segundo lugar, mejora sus relaciones con los demás agentes políticos con los que puede generar, de este modo, una mayor confianza. Pero, sobre todo, mejora, y este sería mi gran argumento en favor de la autocrítica, mejora sus relaciones con la realidad, con la que hay que llevarse bien. Porque sin una buena relación con la realidad, uno se vuelve poco razonable y al final termina no sabiendo qué hacer con el caldero agujereado. Es que recasco. Daniel ha sido extremadamente disciplinado, tanto que se ha quedado corto en el tiempo, con lo cual vayan preparando sus preguntas, que va a haber un rato. Creo que largo para poder plantearlas. Nuestro segundo invitado de la mañana en esta sesión inaugural es Checho Ausín, bilbaíno de 49 años. Creo que lo he dicho bien, ¿no? Doctor en filosofía en el año 2000 por la Universidad del País Vasco, con premio extraordinario, prosiguió su docencia en la Universidad Europea de Madrid en las materias de ética de la comunicación, ética del periodismo, lógica y argumentación, antes de pasar a formar parte del Consejo Superior de Investigaciones Científicas como científico titular. Coautor de varios libros, uno de ellos con, y eso que es de hace varios años, que está muy bien traído para los tiempos que corren, titulado Ética y servicio público, nos hablará ahora sobre el valor del error y del disenso en un mundo incierto. Bienvenido, Emilia Esquerra. Gracias, Lourdes, por la presentación. Y gracias también a los organizadores por haberme invitado a compartir estas reflexiones sobre los valores de la autocrítica con todos ustedes. Yo espero no aburrirles porque no soy ni siquiera un filósofo político, soy un teórico de la ética y de la epistemología, con lo cual quizás les pueda parecer que me voy por los cerros de duda, pero espero que luego se pueda entender esta contextualización que hago de la autocrítica en el marco de estas jornadas que me parecen muy interesantes y además que creo que reflejan un espíritu de un filósofo al cual tengo gran devoción, que es Leibniz, que hablaba de que la teoría sin la práctica es vacua, pero lo mismo que la práctica sin la teoría está ciega. Es la conexión de teoría con praxi que se muestra en estas jornadas de hoy y de mañana. Yo voy a reducir un poco el título, además voy a centrarme sobre todo en el valor del error porque del disenso, ha hablado también Daniel anteriormente y quiero centrarme sobre todo en la cuestión del error. Ya se ha dicho que, según el diccionario, por ejemplo, de la Real Academia, la autocrítica es el juicio crítico que se realiza sobre obras y comportamientos propios, bien sea de individuos, de organizaciones, de colectividades. Es un ejercicio de autoexamen, de introspección, de mirada hacia adentro, de pensarse bien, de pensarse uno mismo y hay que decir, como ha comentado Daniel hace un momento, que no es una práctica solitaria, sino solidaria. Pues la crítica por medio de los otros, la autocrítica a través de los otros, forma parte de ese autoexamen, sobre todo cuando la crítica proviene, como se ha dicho, de puntos de vista ajenos y diferentes al propio. De ahí la importancia del disenso, de la pluralidad. Si la autocrítica es la mejor crítica, la crítica por medio de los otros es una necesidad. Popper, en una de sus últimas conferencias, y me voy a referir a él esta mañana varias veces, decía que debemos tener bien claro que necesitamos a otras personas para el descubrimiento y corrección de los errores, y ellas a nosotros, especialmente personas que han crecido con otras ideas en otra atmósfera. Parafraseando el título de un libro de un colega, de Antonio Casado, que está aquí presente, habría que hablar de una autocrítica con los otros. Necesitamos a los otros para la autocrítica. De hecho, Popper, en su obra póstuma, El mito del marco común, definió su racionalismo como una disposición a discutir críticamente las creencias propias y a corregirlas a la luz de las discusiones críticas con otras personas. Por eso, algunos autores, como el jurista norteamericano Einstein o el filósofo español Javier Muguerza, han destacado muchísimo la importancia y la necesidad del disenso para una sociedad democrática. Y es que es crucial comprender otros puntos de vista, otras perspectivas, la perspectiva del otro. El mismo Leibniz, al que me he referido antes, decía que ponerse en el lugar del otro era el verdadero punto de perspectiva tanto en política como en moral. Y de este modo puede decirse, decía Leibniz, que el lugar del otro en moral como en política es un lugar apto para hacernos descubrir consideraciones que sin ello no se nos habrían ocurrido y que todo lo que encontraríamos en injusto estando en el lugar del otro debe contenernos para examinarlo con mayor reflexión. Bueno, dicho esto, hay que recordar que la autocrítica, como se ha dicho también, es una suerte de deliberación con uno mismo y hecha desde uno mismo. A mí me recuerda un poco el poema de Machado de Converso con el hombre que siempre va conmigo, la idea de soliloquio, que es solidaria como he dicho antes pero que la hace uno, no se la hacen como en esta tradición marxista. Los partidos marxistas-leninistas por ejemplo decían que la práctica consciente de la autocrítica era lo que les diferenciaba de los partidos tradicionales. Pero esta autocrítica acababa siendo, te la hacían otros y suponía aceptar toda clase de culpas y errores y se convertía al final en una especie de, no autocrítica sino de autoacusación en la cual uno pues aceptaba prácticamente cualquier, los peores crímenes un poco al estilo porque algunos han dicho que la autocrítica es muy parecida a la idea de penitencia en el catolicismo de que también pues en la Inquisición se lleva al paroxismo, ¿no? Esa idea de autoculpabilizarse. No hay que llegar a tanto. La autocrítica es un ejercicio racional y que en términos de deliberación interna con nosotros mismos conduce al reconocimiento de equivocaciones y errores y en esto es lo que quiero centrarme yo. Yo no sé mucho de filosofía pero desde luego me he equivocado mucho y he extendido muchos errores en mi vida y yo creo que por eso me han invitado al final a estas jornadas. Han sido dos las motivaciones para centrarme en esta idea del error y de la equivocación con respecto a la autocrítica. Una y la más fundamental es la obra de una colega fallecida el año pasado muy joven con 38 años seguramente era la filósofa más prometedora en España Rocío Orsi que tiene un libro maravilloso que se llama El saber del error filosofía y tragedia en Sófocles. La lectura de ese libro me ha sugerido muchas de las cosas que les voy a contar ahora. La otra es algunas conversaciones con sociólogos y teóricos de la innovación y del cambio que siempre han destacado la importancia del fracaso precisamente para la innovación y la creatividad en muchos procesos de selección incluso de selección de proyectos de investigación en otros países. No le preguntan a uno tanto por sus éxitos como se hace aquí que tiene que poner uno en el currículum todo lo que le han dado y lo que le han concedido sino por los fracasos es decir por aquellos proyectos que inició y que no salieron adelante porque se considera que es un elemento muy importante para esa innovación y creatividad social. Pero volviendo a la obra de mi colega fallecida Rocío Orsi ella consideraba que la tragedia griega era una fuente no solo de disfrute estético sino también de reflexión práctica. Podemos pensar que hoy también la tragedia que sufren los griegos nos da mucho que pensar. Rocío Orsi analiza en su obra cinco tragedias de Sófocles y su relación con acuciantes problemas contemporáneos en filosofía moral y política. Interpreta la tragedia como un mecanismo del que se dota la sociedad ateniense para hacer una reflexión crítica de sus propias normas y valores en tanto en cuanto la tragedia sea en un contexto de deliberación y de acción humanas. Hoy podríamos decir que nuestra tragedia pues viene representada muchas veces a través también del cine y precisamente en esta sala celebramos anualmente unos diálogos sobre cine e ideas que tienen este fin esta idea de analizar a través del cine nuestra propia sociedad. La tragedia importa lo mismo que el cine porque es representación mimesis de la vida y de las acciones de los hombres y se centra en héroes de gran temple moral pero cuyas vidas se quibran o destruyen a causa de un error de una amartía un error que normalmente es un error trágico y que está presente en todas las tragedias de Sófocles pero también en todas las tragedias este error trágico conlleva finalmente a un cierto aprendizaje y este es el primer enfoque hacia el que me quiero dirigir con la cuestión del valor del error se dice se dice en el habla común que errar es humano la expresión latina original atribuida a Séneca es que errar es un errar humanum est sed perseverare diabolicum que traducida sería algo así como errar es humano pero perseverar en el error es diabólico Cicerón también lo decía de otra manera de hombres es equivocarse y de locos persistir en el error hablando de la locura a la que se refería antes Daniel bueno y es que hay que reconocer como hace también el programa que he estado leyendo ahora que ha presentado antes Jonathan Fernández que estamos condenados a convivir con el error que es imposible evitar todo error la vieja idea de que se pueden evitar los errores debe ser revisada porque ella misma es errónea el método científico se basa en el ensayo y el error el ensayo sin errores es impracticable y desde luego si no hay ensayos no habría errores pero tampoco una nueva experiencia ni nuevo conocimiento sigue siendo nuestra tarea en cualquier caso una tarea de Sísifo evitar errores en lo posible especialmente aquellos que pueden tener consecuencias trágicas y dolorosas pero precisamente para evitarlos hay que tener claro cuán difícil es el evitarlos y que nadie lo consigue completamente los errores decía Bachelard son obstáculos con los que se enfrenta la razón y cuya superación permite a esa misma razón ser una razón reflexiva autoconsciente y de alguna manera autovigilarse mejorando y afinando precisamente los mecanismos para el control de los errores se ha dicho antes también por obra de la rectificación el error viene a jugar una función de utilidad para el progreso del conocimiento es muy conocido la frase de que pues un hombre nunca debe avergonzarse por reconocer que se equivocó que es tanto como decir que es más sabio de lo que fue ayer esto lo decía por ejemplo Jonathan Swift precisamente el principal valor epistémico de los errores es que aprendemos de ellos obligan a modificar nuestra posición y por tanto son agentes de cambio son agentes de innovación y de creatividad y por ello precisamente también encubrir los errores ocultarlos y olvidarlos es el mayor pecado intelectual y ético decía Platón en el creatilo que lo más odioso es dejarse engañar por uno mismo y cuando el que quiere engañarte no se aleja ni un poquito sino que está siempre contigo ¿cómo no va a ser temible? y es que lo más odioso es dejarse engañar por uno mismo por eso como se ha dicho antes lo contrario de la autocrítica es el autoengaño el autoengaño supone por un lado el fracaso de la sinceridad debida a uno mismo lo cual es una responsabilidad moral y también supone la quiebra en la voluntad de establecer la verdad lo cual es una responsabilidad epistémica aquí vamos viendo que los elementos podríamos decir morales como la sinceridad o la honestidad y las consideraciones epistémicas están entrelazadas y es que existe una suerte de virtudes morales que tienen que ver con la deliberación con los demás y con uno mismo más aún ligado también a lo que comentaba antes Daniel nuestra conciencia está condicionada por una playa de sesgos y heurísticas que son atajos mentales probablemente conocen el libro de Daniel Kahneman el Nobel de Economía pensar rápido pensar despacio que es muy interesante estos sesgos y heurísticas nos pueden ofrecer una autopercepción errónea de nuestra conciencia y una inclinación hacia emociones intensas determinantes y manipulables por ejemplo como la del miedo que favorecen el autoengaño y la autojustificación frente a la autocrítica sobre el miedo ya escrito en otro lugar porque es un asunto que me preocupa mucho pero basta remitirse a clásicos como el Eric Fromm el miedo a la libertad para analizar estas cuestiones de los sesgos y de los atajos mentales sesgos como la disponibilidad el tener a mano determinados ejemplos privilegiados de algunas actividades como son las cascadas que son las que tienen que ver con el contagio emocional la polarización grupal ese sesgo según el cual si discutimos siempre en un entorno que comparte nuestras propias ideas o nuestros propios puntos de vista se tenderá a adoptar siempre la posición más extrema dentro de ese punto de vista esto está perfectamente estudiado por los psicólogos cognitivos las predisposiciones culturales los sérgos de célesis sexistas etcétera y etcétera y lo peor de todo como comentaba Daniel es que nuestros interlocutores pueden también tener esos sesgos con lo cual se refuerza nuestra propia visión sesgada de las cosas por ello para evitarlo o al menos minimizarlo es fundamental el disenso como se ha comentado la diversidad y la variedad de puntos de vista y de respuestas que nos puedan ayudar a identificar los propios sesgos bien volviendo un poco a la autocrítica yo la interpreto como conectada precisamente a la cuestión del error en tanto en cuanto debemos esperar aceptar y reconocer nuestros errores indagar sobre sus causas buscar los medios para corregirlos rectificar que es la idea de cambio la que se ha mencionado antes y reparar los daños causados aunque dicho esto también hay que hacer una salvedad recordaba un profesor que tuve también aquí en la facultad en San Sebastián Aurelio Arteta al hablar de los tontos tópicos que no existe algo así como un derecho a equivocarse eso que se dice habitualmente todos tenemos el derecho a equivocarnos no es que los errores se pueden explicar por sus causas y condiciones se pueden excusar más o menos por su voluntariedad o levedad pero no son justificables como si fueran objetos de un presunto derecho eso sería un absurdo y además es un abuso del lenguaje no inocente porque de esa manera hablando de derecho a equivocarse se disimula y hasta es culpa lo que es un defecto que ahora pasaría por un derecho de modo que la disculpa y por tanto la rectificación y la reparación resultaría menos urgente y hasta superflua no tenemos un derecho a equivocarnos simplemente nos equivocamos y esa es la realidad por tanto los errores son una realidad ineludible y hay que esforzarse por evitarlos la tarea esa de Sísifo a la que me he referido antes y en caso de incurrir en error reconocerlo rectificarlo repararlo y proseguir en la aproximación a la verdad que la verdad se entiende aquí como un bien epistémico que nunca alcanzaremos pero que funciona como un ideal regulativo como una meta a perseguir aunque sepamos que nuestras teorías e hipótesis nuestras conjeturas como decía Popper tarde o temprano serán refutadas el mismo Popper tituló su autobiografía intelectual búsqueda sin término y es un título muy elocuente con respecto a la idea de verdad nadie alcanza a poseer la verdad sobre el mundo y mucho menos toda la verdad pero debemos buscarla frente al relativista para conjurar el mal de la falsedad ayer en la clausura de las terceras jornadas sobre las consecuencias de la guerra José Ignacio Vesga cerraba con un poema que tenía al final que está también aquí presente una frase lapidaria nada es relativo y tiene razón pero también habría que añadir y todo es falible quizá yo no tenga razón y la tenga otro quizás ese otro no tenga razón y la tenga yo quizás no tengamos y estemos razón ninguno y estemos equivocados pero la idea es sobre esta falibilidad del conocimiento que juntos tenemos que buscar esa verdad ponderando y pesando nuestras razones un teórico del análisis de las controversias Marcelo Daskal lo explicaba de la siguiente manera decía los contendientes en una controversia acumulan argumentos que creen incrementar el peso de sus posiciones frente a las objeciones del adversario teniendo así si no a decidir la cuestión por lo menos a inclinar la balanza de la razón la inclinación nunca es definitiva las controversias por tanto no se solucionan ni se disuelven sino que se resuelven y la resolución puede consistir en el reconocimiento por parte de los contendientes o de su comunidad de referencia de que se ha acumulado suficiente peso en favor de una de las posiciones en favor de un peso en un momento dado y en un contexto determinado o bien la aparición de posiciones modificadas gracias a la controversia que este es el sentido creativo e innovador de las controversias aceptables para los contendientes o quizás simplemente de una manera más modesta en la aclaración recíproca de la naturaleza de las divergencias en juego bien esta visión de los errores ligados a la autocrítica tiene que ver con una concepción filosófica y epistemológica de un racionalismo crítico como el que ha defendido Popper y que se caracteriza por la argumentación crítica hacia las propias propuestas y creencias la autocrítica y también con respecto a las ajenas decía Popper que en caso de que uno tenga un prejuicio lo mejor que les predisponga a favor de su teoría social económica científica política lo mejor que podía pasarle es que tuviera amigos colegas interlocutores impacientes por criticar su trabajo es decir por refutar sus teorías preferidas y que lo hicieran con la fuerza de los argumentos que no le doren la píldora como se suele decir vulgarmente que lo hagan por la fuerza de los argumentos y no por la violencia y este es un asunto muy importante decía Popper el racionalista tal y como yo uso el término es un hombre que trata de llegar a las decisiones por la argumentación o en ciertos casos por el compromiso nunca por la violencia es un hombre que prefiere fracasar en el intento de convencer a otra persona mediante la argumentación antes que lograr aplastarla por la fuerza la intimidación o las amenazas o hasta por la propaganda persuasiva esto pertenece a su obra la sociedad abierta y sus enemigos quizás podemos también aplicarlo a nuestro contexto porque en interés de buscar la verdad cuantas más teorías y puntos de vista estén en juego en competencia mejor que mejor esta es la idea del pluralismo crítico relacionada con el disenso una competencia que no es violenta que consiste en la discusión racional argumentada y apoyada en evidencias y datos los que se tengan en pos de la verdad y por lo tanto no es una idea de racionalidad en términos relativistas como hemos adelantado antes donde todo es igualmente justificable donde se puede aseverar todo y por lo tanto nada donde todo es verdad y por lo tanto nada lo es el racionalista crítico es una suerte de abogado del diablo que busca los defectos imprecisiones errores objeciones e incoherencias tanto en sus propuestas como en las de los otros busca aproximarse a la verdad lo cual es un bien por una vía negativa a través de ciertos males epistémicos como he dicho los defectos las imprecisiones los errores y si conectamos esto otra vez con la tragedia griega de Sófocles las acciones se miran y se valoran desde un lugar que impone una perspectiva limitada reflejando que por consiguiente nuestro conocimiento solo puede ser fragmentario y limitado esto es lo que tiene que ver también con una cierta idea de perspectivismo en algunos pensadores como en Leibniz o luego en Ortega cuando dicen que cada mónada cada visión refleja al universo desde una perspectiva cada cultura representa una concepción del mundo de esa misma realidad que de alguna manera hay que integrar y hay que de alguna manera dialogar entre todas este perspectivismo y esta visión crítica y autocrítica de la racionalidad conectan con una tradición filosófica en la cual la búsqueda de la verdad se vincula también a la idea esencial de la falibilidad humana y esta tradición que arranca en el presocrático Genófanes se ha calificado erróneamente como escéptica pero lo más correcto sería hablar de una actitud podríamos decir si la palabra no tuviera tantas connotaciones negativas una actitud inquisidora porque es una actitud que tiene que ver con examinar comprobar reflexionar inspeccionar investigar y buscar pero que a la vez es consciente de la inherente limitación epistémica y de la inseguridad del conocer humano es una tradición que abarca a Sócrates a Nicolás de Cusa a Erasmo a Montaigne a Voltaire a Lessing a Leibniz en cierto modo a los pragmatistas americanos de Dewey a Rorty a Popper a Tullman a muchos pensadores en la historia de la filosofía precisamente Tullman en una obra de las últimas que escribió Regreso a la Razón decía que el precio de vivir en el mundo de los pragmáticos y los escépticos es la necesidad de reconocer que nuestras creencias mejor fundadas siguen siendo inciertas ni la física ni la psicología pueden hacer lo que se esperaba de ellas darnos seguridades cuando los sueños de la teoría ya no nublen nuestras expectativas habremos regresado a un mundo de esperanzas y miedos prácticos y es que esta idea de razonabilidad que es una razonabilidad modesta ponderativa prudencial algunos la han llamado racionalidad acotada también conecta con una una concepción de la realidad eso de que decía Daniel de que tenemos que mejorar nuestras relaciones con la realidad una realidad que se caracteriza por cuatro elementos que son continuos que son la contingencia la incertidumbre el conflicto y la complejidad por un lado el universo de la praxis humana está presidido por el factum de lo contingente de aquello que puede ser de otra manera esto es el espacio de la libertad de la moral de la política y en definitiva de la historia frente a aquellos que han cacareado el fin de la historia por el dominio de una única visión del mundo la contingencia no es solo por un principio metafísico sino que es ante todo un principio moral que posibilita la libertad de los sujetos y como consecuencia la imposibilidad de predicción de sus acciones la acción humana no solo es libre sino que se dice de muchas maneras ya hemos hablado del pluralismo que tanto defendió por ejemplo pensadores como Isaiah Berlin y de ella depende la historia humana individual y social que constituiría lo contingente por antonomasia la contingencia está vinculada a la incertidumbre ese contexto en el cual vivimos de inseguridades y de riesgos algunos que son antropogénicos y en el que se desarrolla nuestra vida la incertidumbre no es únicamente un problema a superar o manejar también es una fuente esencial de oportunidad descubrimiento y creatividad antes también Daniel hablaba de que hay que correr riesgos para aprender y esto es importante tenemos que ser conscientes de que vivimos en la incertidumbre y que se trata un ingrediente esencial de la vida ambos la incertidumbre y el riesgo además no se pueden plantear estrictamente como cuestiones científicas lo que sabemos o no sabemos sino también como asuntos de preferencia cultura y valores lo que se debería o no se debería hacer y aquí entra en juego el tercer elemento de esta conexión con respecto a la realidad que es el conflicto en sociedades plurales el desacuerdo la diversidad de intereses y preferencias la diferencia de medios y metas constituyen el punto de partida de la deliberación pública por ello la democracia vive en y del conflicto y desde el conflicto toma posiciones y formula reglas decisorias nunca definitivas ni cerradas siempre sometidas a crítica es evidente que esto responde a una concepción de la realidad compleja como la que ha defendido nuestro colega que hoy no ha podido asistir ni acompañarnos Edgar Moren la idea de que la complejidad es el ámbito de la diversidad la pluralidad y el conflicto yo recordaba una imagen del filósofo austriaco Otto Neurath que decía que somos marineros que tenemos que reparar nuestro barco en alta mar reconstruirlo en alta mar usando las mismas maderas viejas con las que fue construido sin poder arrimarlo a un dique para poder repararlo esa es la vida que vivimos en el contexto de la incertidumbre la contingencia el conflicto y por tanto la complejidad esta razonabilidad modesta crítica tiene muy en cuenta también la dimensión aplicada y práctica otro profesor que tuve aquí en la facultad de San Sebastián Víctor Sánchez Zabala hablaba de la praxiología del conocimiento donde la praxis no es un aspecto marginal del conocimiento ni queda solo referida al ámbito de la aplicación sino que está integrada como un elemento que rige y delimita las actividades cognoscitivas hablando sobre este asunto de la autocrítica un buen colega me ha recordado estos días Aitor Sorreluz que en el mismo acto de conocer intervenimos y que el conocer el saber no es algo neutral implica una praxis determina un modo de estar en el mundo y de intervenir en él y aquí el error cobra otra dimensión muy importante porque nos permite acercarnos al sufrimiento al lugar del otro y a este enfrentarse a la violencia con la fuerza de los argumentos o mejor aún podríamos decir que el sufrimiento que hayamos podido causar es quien nos avisa del error por tanto las acciones humanas individuales y políticas deben ser evaluadas y analizadas por los efectos y resultados que producen desde una perspectiva de un consecuencialismo ético resuelto Montaigne otro ilustre pensador de esta corriente de racionalidad podríamos decir modesta decía que los aprendizajes están incorporados al vivir de modo que el verdadero espejo de nuestros discursos es la marcha de nuestra vida y esto tiene que ver con la idea de ejemplaridad y con lo que comentaba también Daniel de que no podemos pedir a los demás lo que no estamos haciendo nosotros mismos que tenemos que este aprendizaje tiene que ser un aprendizaje desde nosotros mismos voy a acabar ya para no pasarme del tiempo este recorrido a través del error y de la racionalidad ligada al error con una de las de los resultados de esta concepción de los resultados naturales que es la tolerancia Voltaire que también está inscrito en esta tradición a la que me he referido decía que la tolerancia es la consecuencia necesaria de la comprensión de que estamos llenos de debilidad y de errores equivocarse es humano y todos cometemos continuos errores a la vez que Voltaire afirmaba que solo cabía ser intolerante con la intolerancia decía la tolerancia no ha provocado jamás ninguna guerra civil y la intolerancia ha cubierto la tierra de matanzas en su tratado sobre la tolerancia así como también decía Daniel el contrapunto a este modelo de racionalidad razonable que se apoya en la autocrítica es precisamente el fanatismo y el dogmatismo yo siempre cuando daba clases pasé muchos años seis años casi siete dando clases en un instituto de secundaria fue una de las mejores experiencias de mi vida les decía a los chicos y a las chicas que entraban en clase que había dos condiciones para poder entrar en la clase de filosofía una es que tenían que preguntarse y la otra es que tenían que quitarse el impermeable porque tenían que ser permeables a los argumentos de los otros decía Voltaire y no me resisto a dar esta cita que me parece muy interesante decía fanatismo es el efecto de una conciencia falsa que sujeta a la religión o la política a los caprichos de la fantasía y el desconcierto de las pasiones es a la superstición lo que el delirio la fiebre lo que la rabia es a la cólera hay fanáticos que conservan la sangre fría pertenecen esa clase los jueces que sentencian a muerte a los que no han cometido más crimen que el de no pensar como ellos y son mucho más culpables y más dignos de la execración del género humano porque no obran acometidos por un exceso de furor y debían oír la voz de la razón el único remedio dice Voltaire que hay para curar esa enfermedad epidémica es el espíritu filosófico justo ahora que una demencial ley educativa saca la filosofía y la ética de las aulas de nuestros chicos y chicas y además para hacer frente al fanático también Voltaire decía que lo más útil era practicar el sarcasmo la mordacidad la ironía y en definitiva el humor porque nada más irrita al dogmático y al intolerante que el humor que ridiculiza su soberbia su engreimiento y su autoritarismo en el nombre de la rosa si recuerdan el personaje de Jorge de Burgos hablaba de que la risa era un elemento diabólico enfrente el humor conecta con el sano ejercicio de la autocrítica a la que nos estamos refiriendo que también tiene que ver con una cierta ligereza con no tomarse uno demasiado no tomarse demasiado uno en serio a uno mismo frente a la gravedad que respira el fanático es un modelo de pensamiento cuya figura es el diletante el amateur Montaigne siempre decía que él era un amateur un diletante que ejerce la tolerancia genuina el eclecticismo que es receptivo a la pluralidad y al cambio interno y externo abierto a la verdad que puede hallar en el camino esa verdad hacia la que nos dirigimos permítanme para terminar utilizar otra vez unas palabras de Popper en una de las últimas conferencias que impartió a modo de autocrítica hacia los intelectuales y la academia decía Popper los intelectuales desde hace milenios hemos ocasionado los más horribles daños la matanza en nombre de una idea de un precepto de una teoría esa es nuestra obra nuestro descubrimiento el descubrimiento de los intelectuales si dejáramos de incitar a las personas unas contra otras a menudo con las mejores intenciones solo con eso se ganaría mucho nadie puede decir que ello no sea imposible fin de la cita en definitiva el valor del error al que me he referido el valor epistémico de la equivocación que es indispensable e insustituible para el avance del conocimiento y el cambio individual y social es también como se ha dicho además en la presentación de Jonathan Fernández el valor moral la virtud de reconocer que nos hemos equivocado tener el coraje de que nos hemos equivocado para a partir de ahí rectificar y seguir adelante muchas gracias gracias a ambos ha sido realmente interesante y como agradece una que la filosofía la aguantara en el instituto por lo menos a los de mi generación pues ha llegado la hora de quitarse el chubasquero por seguir con la metáfora de Checho Ousin si no se animan a preguntar yo me pierde el oficio periodístico yo si tengo un par de cuestiones si me dejan bueno pues como me dejan a ver si animamos el debate probablemente no hay fracaso que sea irreversible del todo la autocrítica lo hace o lo puede hacer reversible y en el tema que nos ocupa lo estamos viendo por ejemplo con los presos de la viana en clares pero no sé hasta qué punto pueden asumirse o pueden gestionarse fracasos que si han provocado daños irreversibles tú Checho hablabas de daños dolorosos y trágicos y luego mi segunda pregunta tiene que ver con qué reconocimiento merecen en nuestra sociedad en una sociedad tan golpeada por la violencia y por distintas expresiones de violencia los lúcidos porque los hemos tenido en nuestra sociedad ha habido gente que ha tenido una lucidez especial digamos para darse cuenta antes que probablemente la mayoría de nosotros del mal que ejercía la violencia y del daño o del destrozo que provoca el sectarismo y el fanatismo bueno yo creo que si si todos fuéramos buenas personas como es el caso de los aquí presentes seguramente lo que nos gustaría realmente hacer si tuviéramos poder o sea yo si ahora tuviera un poder mágico o demiúrgico en relación con la historia reciente de este país yo lo pondría al servicio de la recuperación de cosas que no son recuperables es decir yo recuperaría la vida de la gente que la perdió o se la quitaron le quitaría el miedo a los que lo sufrieron el dinero a los que lo perdieron la angustia las familias rotas yo haría eso pero os he dicho que soy filósofo y por tanto un ser limitado no podemos hacer eso hay cosas que no podemos hacer eso entonces seguramente si las direcciones de paz y convivencia del gobierno vasco y del gobierno navarra aquí representadas tuvieran esa capacidad lo harían mañana mismo devolvemos la vida a los muertos no podemos hacer eso entonces ¿qué es lo que podemos hacer? podemos hacer cosas simbólicas la palabra simbólica parece como cosmética o artificiosa como si no tuviera ningún valor pero es importante cosas que implican una revalorización de lo que ha sucedido no es lo mismo que a ti te quiten la vida y encima pases por un imbécil que que te quiten la vida y te reconozcan no es lo mismo que la historia se cuente de una manera que se cuente de otra y yo creo que una sociedad no solamente tiene que ver con cosas materiales con vidas muertes sino también tiene que ver con dotaciones de sentido cosas que tienen sentido o no lo tienen por ejemplo yo creo que si uno pasa por la si uno pasea por Europa por las ciudades europeas se encuentra monumentos y se encuentra obras de arte óperas etcétera donde se relata la historia desde el punto de vista de héroes y cosas alrededor de poca importancia es decir la historia contada como un conjunto de cadenas heroicas por cierto además suelen ser no se sabe por qué suelen ser cosas que hacen los varones y las mujeres no suelen hacer cosas heroicas en fin ese tipo de historia oficial clásica a la que estamos acostumbrados y en cambio haríamos un servicio y yo creo que en esto los historiadores están haciendo cosas muy bonitas hacemos un servicio a la humanidad si invertimos el punto de vista y contamos la historia desde el punto de vista de las víctimas porque la historia va a ser un conjunto de gestas heroicas y no va a ser más bien una cadena de padecimientos porque el punto de vista más privilegiado para contar lo que pasó aquí en 1813 en esta ciudad fue sobre los heroicos escoceses que rompieron la brecha y no la gente corriente que estaba aquí y padeció luego el incendio no lo sé no soy historiador creo que hacemos una restitución simbólica del pasado que por supuesto es un gesto para decir si yo pudiera hacer que esa historia no hubiera sucedido lo haría como no puedo lo que hago es examinarla desde el punto de vista de los que padecieron y por tanto dejar de contar la historia de las naciones como una historia de grandes gestos heroicos y grandes hazañas bueno y en relación con el tema de los lúcidos solo se me ocurre una cosa que es y además yo creo que la historia de este país también nos dice nos da muchos ejemplos de ello que es casi siempre tenemos acabamos tomando las decisiones correctas unos las toman demasiado pronto y son unos traidores y otros las toman demasiado tarde y son imbéciles entonces para muchas cosas probablemente para este tema de la autocrítica sin ofender ni molestar a nadie pero para este tema de la autocrítica probablemente lo que esté pasando es que hay unos que están gestionando el calendario y la temporalidad y están diciendo todo saludo a la vía en anclares y a otras cosas probablemente están haciendo lo que más pronto que tarde hará todo el mundo pero en vez de estar entre los lúcidos pues estarán entre los otros que tampoco quiero descalificar aquí bueno yo aparte de lo que ha comentado Daniel sí que he querido decir que cuando uno reconoce el error que es el primer paso el siguiente paso está precisamente en rectificar en corregir en no volver a que ya que eso ya es mucho con respecto a los errores cometidos no volver a incurrir y aprender precisamente como se hace también la tragedia aunque hayan sido resultados trágicos y dolorosísimos para no volver a incurrir en ese error pero también está el momento de reparar en la medida de lo posible reparar simbólicamente pero también materialmente en la medida en la que se pueda precisamente a esas víctimas que han sido el objeto vulnerable de violencia y que si pensamos en la historia también reciente en Europa la segunda guerra mundial y todo lo que la rodeó es precisamente uno de los ejemplos más trágicos en la historia de la humanidad pero que aprendiendo de él las naciones se dotaron de la declaración universal de los derechos del hombre y toda una corriente de pensamiento que a partir de ahí empezó y precisamente desde la perspectiva de que hay que proteger del daño a las víctimas y especialmente a las personas a los individuos más vulnerables por lo tanto sí que tiene ese valor de aprendizaje y a la vez tiene la necesidad de reparación y de reconocimiento es la palabra que se utiliza también en filosofía de reconocimiento simbólico de esas víctimas y de esa vulnerabilidad así bien no es una reflexión creo que es importante como decías presentarse no por nada por saber el que habla por qué dice lo que dice yo soy Borja Guina Galde y soy director del archivo histórico de Euskadi con lo cual ustedes pueden suponerse hacia dónde va a ir mi reflexión me ha encantado que por fin se hable de Voltaire de la tolerancia que no se había dicho por circunstancias lógicas y se hable de los iluminados perdón de los no recordar la palabra que han citado ustedes los lúcidos yo tuve ocasión de tratar mucho a uno de ellos que me explicó muy bien lo que era el exilio interior Julito Carabaroja hace poco ha hecho un aniversario quería hacer una reflexión sobre precisamente lo que nos reúne sobra decir que las intervenciones han sido fantásticas porque han sido centradas a lo que nos ocupa la autocrítica siempre es retrospectiva y si he entendido bien es una realidad social además de que te autocritiquen autocriticar es siempre una reflexión sobre el pasado como ustedes pueden suponerse con eso que quiero decir los que hemos recibido de la generación anterior valores tan importantes como la intolerancia la posición de la verdad y el pecado que eran valores que se transmitían las familias de Euskadi durante generaciones y luego nos hemos dedicado a la historia y hemos tenido un poco de suerte y hemos leído a Schopenhauer y unos cuantos más hemos descubierto que este país ha practicado la intolerancia con entusiasmo por lo menos estos dos últimos siglos lo que hoy sucede quizás por eso también que sucede ahora siglo XXI en mi generación cercana a los 60 que la sociedad a través de las instituciones públicas se lo tome tan en serio esta digamos este impulso social visual de valores como la tolerancia la convivencia la autocrítica es muy significativo también de ese pasado es decir estamos limpiando o tenemos necesidad de limpiar completamente la expresión de mucha mierda histórica la última es una fase final extremamente violenta porque es extremamente social extremamente capilar pero creo que es muy importante y luego se ha dicho al final este ejemplo el dono este del año 13 la historia de la gente corriente que la cosa se practica porque la otra no es nada interesante por otra parte es siempre la misma y es extremadamente decadente en esos contextos creo que será interesante que este instituto y este vamos en el que yo en fin por motivos profesionales tengo mucho interés y además apoyo en lo que puedo desde nuestro servicio de archivo vea introduzcamos introduzcamos entre todos ojo que esto no es cosa que hace una persona porque tengo la idea brillante de la semana esa reflexión es decir estamos donde estamos no porque tengamos que estar dedicando muchísimo tiempo a valorar ese pasado pero nunca olvidemos que esto que nos ha sucedido esta salvajada colectiva esta inmoralidad tan extremadamente obscena que todos recordaremos mientras vivamos aunque haya hablemos en pasado cosa que nunca hemos pensado hace 20 años al historiador para que le pueda conmover esta evolución rápida le hace pensar perdona es que si leemos la prensa Donostierra de hace 90 años lo de ahora vamos es como una propaganda de un viaje a Praga una prensa violenta guerra civilista durante 30 40 50 años el fuerismo el carlismo el liberalismo en otro extremo aún siendo liberal es decir es interesante no perder nunca pero esta reflexión autocrítica para entender para entendernos y yo les digo no con eso el historiador pretende que la gente se dedique a desenvolver nuestros legajos no, no, no pero si es muy importante tener esa percepción incluir esa percepción en el discurso no nos olvidemos que llevamos dos siglos y además con una lógica histórica nos salió de repente de una profunda violenta y como decía antes obscena intolerancia de todos contra todos no me sorprende nada lo que ha sucedido y hemos padecido la autocrítica incluye limpiar es como el cáncer hasta que no matas la célula que le origina se reproduce eso por desgracia ahora sucede y nos sucede a todos más o menos cercanamente y yo creo que esa parte con eso también van a preguntar ustedes es un punto de vista que suele ser como decir pero no podemos trotarnos no, no, no se trata de eso se trata de integrar en la reflexión los orígenes de las cosas los orígenes además datables y explicables porque no son antiguos como la humanidad y fíjese usted la inquisición pues sí son cosas que sucedieron pero no, no lo nuestro que es lo que aquí nos reúne y lo que aquí debemos autocriticar tiene data tiene fecha tiene desgraciados incitadores desgraciados protagonistas y sobre todo un caldo social que da miedo cuando se leen la prensa que es muy fácil de leerla poner a todos ustedes no digo ya cuando no accede a documentaciones ya más antiguas y le digo no es por hacer un discurso historicista que no es el caso pero es muy muy importante porque además da una cierta holgura moral decir mire usted no en fin somos brutos naturalmente somos hijos de nuestros abuelos y nuestros padres es muy importante saber ese gen que hemos heredado es muy importante limpiar hasta donde podamos porque no se va a reproducir de otra manera pues no sé yo tengo mis sospechas de que como quede el virus este país después de dos siglos matándose con entusiasmo unos a otros no sé ni cómo hemos sobrevivido quiero decir que bueno esa es un poco mi reflexión que ahora digo es más bien porque además conozco el instituto que creo que es visualmente una cuestión muy importante habrá que trabajar mucho también esa limpieza de un pasado no tan remoto gracias yo he ido unos cuantos años en Burdeos y había una cosa que me costaba explicar o que le costaba a la gente entender allí Burdeos es la ciudad donde murió Goya donde vivió la última fase de su vida y alguna vez me preguntaron ¿y cómo es que Goya murió aquí? entonces explicar a un francés bueno que también tiene una historia de violencia muy peculiar pero en fin explicarle a un francés que España es un país un estado donde el que perdía se iba y no se quedaba hasta hasta la muerte de Franco y después de la muerte de Franco en algunos casos también en esto que nos ocupa es algo es algo difícil de explicar y de justificar y de y de asumir como algo que forma parte de nuestra nuestra cultura política de bajísimo nivel es decir yo creo que aquí hay hay un ADN hay una tradición muy fuerte de de sectarismo una una dificultad de convivir con el diferente hay cosas que quedan bueno ya cada vez menos pero la idea del enemigo interior esto del enemigo interior o sea el falso patriota porque tiene una idea del país distinto de la mía me da igual no hablo de Euskadi ni de España hablo de las dos cosas hay falsos patriotas conceptos que que han sido muy utilizados y que claro explican donde estamos el control social la falta de respeto la falta de capacidad de convivir decía Paul Valerri decía que la la liberalidad la liberalidad es una virtud que consiste en no enfadarse por las manías de los demás bueno no sé no sé si toleramos mucho las manías de los demás me contaba una amiga mía de Pamplona que hace ya bastantes años fue a Londres y vino a verle otra amiga y se le ocurrió irle a buscar a la estación central y se disfrazó de la manera más extravagante que se le ocurrió no sé en aquel momento qué tipo de cresta o qué tipo de vestimenta se puso y que bueno imaginaros una chica de Pamplona en fin una ciudad que podemos calificar aquí como queramos en Londres de los años 80 que se disfraza exóticamente para llamar la atención y dice y en todo el recorrido desde mi casa hasta la estación no me miró nadie o sea ni me vieron entonces sitios donde tienen esa cultura de poco control incluso lo que Simmel decía de las grandes ciudades de una cierta relativa indiferencia que es un mecanismo de integración y por tanto de sociedades plurales contrasta mucho con sitios donde en el fondo todavía creo que tenemos un componente rural en el sentido peor de la expresión de control y de que es muy fuerte y bueno yo siempre hace años pensaba esto esto se acabará el día esto se acabará realmente el día en que nosotros les expliquemos a nuestros hijos que aquí aquí en San Sebastián aquí en este barrio en esta plaza le pegaron un tío mataron a una persona por que pensaba de una manera concreta y no solamente tengan dificultades en entenderlo sino que no nos crean ese día esto se habrá acabado y a mí con mis hijos de 13 y 14 años ya me pasa o sea me resulta muy difícil que no me miren diciendo pero esto de qué me estás hablando bueno probablemente tenga que ver con eso que tú dices solo quería comentar que es cierto que la autocrítica y la cuestión del error tienen que ver con el pasado con lo que hemos hecho mejor o peor pero que mi planteamiento es más y un poco en la línea con el programa del que se ha hablado más hacia el futuro es decir el reconocimiento quizás después de tanto tiempo de tantos siglos de intolerancia y de falta de ligereza y de tomarse uno demasiado en serio es precisamente el futuro de una sociedad abierta en el cual prime ese modelo de racionalidad mucho más modesta donde reconozcamos la inseguridad donde seamos capaces de vivir en la incertidumbre y verlo más como una apertura al futuro en relación con lo que ha dicho ahora mismo Daniel de que seguramente nuestros hijos y los hijos de nuestros hijos sean mucho más tolerantes en el sentido fuerte y estricto de la palabra sin perder la memoria porque la memoria está ahí y forma parte del bagaje que tenemos para aprender y para rectificar los errores efectivamente Antonio Casado Euskalérico Universitat Eco Filosofía y Tascunza Ciencia en Facultad Etic bueno creo que lo que voy a decir en realidad complementa lo que ha dicho Borja hace un momento yo no soy historiador vengo de una facultad de filosofía pero me ha parecido importante y así retomo lo que acabas de decir Chechu sobre memoria me parece que es muy importante y me gustaría presentaros o preguntaros a los dos porque en los dos ha aparecido esta idea del pluralismo crítico la expresión yo creo que lo ha usado Chechu pero está en lo que nos ha contado Daniel ¿cómo se enfrenta ese pluralismo crítico a la dificultad práctica digamos respecto puestos a hacer autocrítica a efectos autocríticos tenemos que delimitar lo que podríamos llamar el pasado moralmente relevante necesitamos abrirnos hacia los otros como ha dicho Daniel pero como acaba de decir Jonan y Chechu pues venimos todos con nuestra mochila cada uno con su pasado entonces a mí me preocupa lo que podríamos llamar la necesidad práctica de determinar previamente el conjunto de errores sujetos a autocrítica yo entiendo que eso puede ser necesario a efectos prácticos pero decidir de manera externa al propio debate pues ¿qué toca? ¿cuáles son los errores? ¿qué toca examinar? me parece que puede ser limitador y que nos puede situar justo en ese problema de solipsismo del que hablaba Daniel al principio es decir sé que esto es un problema difícil y es práctico pero bueno dado que estamos en la parte más teórica todavía ¿cómo determinar el pasado moralmente relevante? ¿le podemos poner puertas y permítame que utilice un término jurídico ex-ante o debería ser algo ex-post una vez que ya hagamos ese trabajo de autocrítica? a mí personalmente si yo frente a otro observo que necesita retrotar hasta la guerra civil por ejemplo para para hacerme entender lo que lo que esa persona ha vivido yo no puedo sino aceptarlo y eso también me interpela a mí hacia mí hacia mi pasado hacia lo que mi abuelo hizo o no hizo durante la guerra civil y por eso me preocupa que determinemos de manera demasiado limitada demasiado cerrada cuál es el pasado del que estamos hablando dónde empieza y dónde termina yo creo que eso yo creo que Borja lo ha sugerido esta área de todos y de todas y que en la medida que ese pasado vive y nos impulsa hay que tenerlo en cuenta y no podemos delimitarlo poner líneas y decir esto que sucedió antes de esta línea ya no toca bueno yo creo que nos entendemos gracias es difícil sí Antonio qué difícil pregunta vamos a ver lo que se me ocurre así para salir del paso pero ya lo pensaré un poco más es que a veces hay que hacer siempre hay que referirse al propio pasado de una manera diferenciada porque no es lo mismo la presencia de un pasado determinado que de otro pasado en el presente no están vigentes de la misma manera no hay la misma continuidad histórica hay todo un problema por ejemplo en estas peticiones en estas peticiones de perdón yo no tengo una respuesta ni menos una respuesta a una fórmula mágica para todas pero entiendo que hay vamos a ver me decía a mí un dirigente español me decía ¿hasta qué punto tengo yo que pedir perdón por los errores del franquismo teniendo en cuenta que mi gobierno no es una continuación del franquismo y por tanto yo no hablo en su nombre no soy quien para hablar en nombre del franquismo y de alguna manera pedir perdón yo por lo que hizo mal el franquismo sería ponerme en el mismo nivel y establecer una continuidad histórica donde lo que queremos es que haya una ruptura aquello fue un régimen ilegítimo bueno es un gran es un gran asunto que no que no es nada fácil que no es nada fácil resolver pero yo creo que lo más habitual suele ser en las discusiones políticas actuales y lo que más dificulta la autocrítica tiene que ver con eso que tú has dicho y es considerar que en el fondo aquí hay una cadena de acciones y reacciones tal que lo mío era una lo mío que hice mal era una reacción a otra cosa que estaba mal y en parte claro que tiene plausibilidad efectivamente esas cadenas existen más o menos rotas o más o menos condicionantes todos vivimos en esos contextos entonces no hay una vamos a ver yo creo que yo creo que concretamente por hablar del asunto que nos ha traído aquí porque no estaríamos hablando de esto si estuviéramos en Noruega yo creo que ETA no fue la respuesta correcta y legítima a una violencia anterior sino la perversión y por tanto no 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 aunque la podamos explicar sociológicamente y no se puede explicar de otra manera solamente ahí pudo surgir ETA porque había el franquismo y tal al mismo tiempo se puede decir y yo creo que así se escribirá la historia me parece a mí o la mayor parte de la historia con todo el pluralismo con el que la historia se escribe se dirá que ETA no fue la respuesta proporcionada correcta y justa a la violencia fascista del franquismo y que a veces en ese tipo de retrotracción hacia atrás hay un intento de justificación que algo no pueda surgir más que en determinados contextos no significa que esos contextos justifiquen si a mí me están provocando me están provocando yo puedo reaccionar de una determinada manera evidentemente mi reacción no hubiera tenido sentido si no me hubieran provocado ya pero mi reacción no es no siempre es una respuesta proporcionada a la provocación Bueno, yo también es una pregunta considero que es una pregunta muy difícil pero la entiendo Antonio en términos de has hablado de la pluralidad de los errores y por lo tanto también tiene que ver con la pluralidad de los relatos con respecto a lo que ha pasado y yo creo que en esto también hay que ser pluralistas aunque nos cueste mucho y eso significa que tenemos que establecer como diría Rolls pues superposiciones consensos entrecruzados pero quizás no con relatos que coincidan exactamente para todos siempre respetando una base fundamental que es la voz de las víctimas de todas las víctimas y a partir de ahí quizás no podamos todos compartir un único relato con respecto a lo que ha pasado pero a partir de esos múltiples relatos que se pueden superponer y entrecruzar construir algo diferente de cara al futuro porque entiendo la complejidad y lo mismo que hablamos de pluralismo con respecto a las visiones a los puntos de vista como un elemento fundamental de esta racionalidad modesta y crítica quizás también en la mirada hacia el pasado hay que comprender que existe también esa pluralidad pero siempre a partir del punto de vista yo creo un poco de las víctimas que es fundamental para entender lo que ha pasado sin intentar imponer líneas claras de demarcación porque creo que eso es un error hola buenos días yo soy Piliza Bala mañana intervengo en el tercer bloque junto con Andoitz una dimensión personal y vivencial desde la condición de víctima mi pregunta simplemente es una pregunta que me hicieron mis hijos hace dos semanas June de 11 años y Hisham de 9 cuando íbamos a cuando se cumplían 32 años del aniversario de la desaparición de mi hermano José Ignacio Zavala junto con José Antonio Lassa estábamos desayunando y les comenté bueno pues hoy a las siete y media en Tolosa va a haber una ofrenda floral la mona va a poner flores en el monolito del tío Hoshi y hoy bueno ¿cuántos años? me preguntaron ¿cuántos años tendría hoy el tío Hoshi? les dije pues tendría 53 años y me preguntaron ¿y las personas que le mataron? ellos ya saben que a su tío le mataron no saben más parte de la historia y me preguntaron ¿y las personas que les mataron están en la cárcel? y yo les dije bueno pues las personas sí se sabe quiénes les mataron pero esas personas no están en la cárcel y ellos de 11 y 9 años me dijeron pero eso no está bien les dije pues no no está bien ese día también el 16 de octubre de 1983 como os digo secuestraron y mi hermano estuvo desaparecido durante 11 años 5 meses y 5 días si unos niños de 11 años y 9 son capaces de ver que algo está mal ¿por qué la sociedad no hace nada para remediarlo? si yo no tengo ¿qué te puedo decir? que es la parte de nuestra historia como otras muchas que no ha tenido que no ha sido corregida aquí estamos hablando de autocrítica sin ninguna priori sin ninguna orejera aquí hay cosas que hay que completar que no se han hecho bien que no algunas no tienen remedio otras tienen mal remedio otras tienen un remedio simbólico pero la historia la justicia no es no es una justicia perfecta y menos en ese caso que que tú acabas de relatar y que conocemos también bueno buenos días hola soy Patrick Colgan de Irlanda voy a tener la oportunidad de esta tarde de hablar un poco sobre el caso de los programas de paz irlandeses pero escuchando la historia de tu tío y me impresionó también una cosa que dijo Dani es que la importancia de los relatos la importancia de los cuentos la importancia de contar la historia para nosotros el proceso de paz nuestro era un proceso que miraba mucho más hacia adelante y el problema que tenemos nosotros ahora es abordar el pasado es cómo cómo hablamos del pasado qué podemos decir qué metodología usamos para abordar el pasado algunas de las cosas que hemos hecho unos periodistas por ejemplo han escrito un libro que se llama Las vidas perdidas lost lives y es un elenco de todas las personas las 3600 personas que perdieron su vida y relata la historia de cada uno de ellos es un récord digamos pero otra cosa que hemos hecho nosotros también es recoger los cuentos los relatos de los individuos tanto víctimas como protagonistas en el conflicto de parte del Estado o de parte de los paramilitares digamos y hacerlos disponibles en el internet tenemos un website que se llama Accounts of the Conflict y ahí hay relatos audiovisuales de todo tipo y de todos los diversos perspectivos exactamente como has dicho la pluralidad de las perspectivas de la historia se puede ver ahí con mucha claridad pues me gustaría comentar un poco sobre el valor de este tipo de digamos documento histórico de estos estos récords y el uso que se podría hacer para fomentar la autocrítica para fomentar un análisis una metodología para abordar el pasado gracias existe un libro pero también aquí que recoge hay trabajos diversos periodísticos que recogen al menos en lo que se refiere a las víctimas de ETA la historia personal de cada uno los periodistas también hemos aprendido eso pues los periódicos de los años 80 y tendrán ganas de llorar es decir víctimas sin nombre eso que nos parecería ahora tan terrible y eso que por ejemplo peleamos ahora tanto desde el periodismo con las víctimas de la sin comparar por supuesto las víctimas de la violencia machista pero sí ver esas medias columnas eso forma parte también de la autocrítica y de la historia siniestra del país perdona sobre esto del relato yo creo que hay dos planos que a veces los tratamos como si fuera el mismo que sería el plano de cómo se contará esta historia es decir qué trabajo harán los historiadores en el futuro y el plano de cómo los medios de comunicación digamos la opinión pública va a ir contando este tema yo creo que son dos planos completamente diferentes que conviene separar respecto de lo primero no tengo ninguna duda yo creo que esto conforme vaya pasando el tiempo y las personas que hemos estado en esta pelea implicadas y que hemos hecho cosas regular o mal o bien nos vayamos haciendo mayores yo creo que esto se contará muy bien no tengo ninguna duda y que incluso habrá cosas lo que Pili ha contado de sus hijos o yo de los míos o sea que estas cosas simplemente será un paréntesis bueno cómo en aquel momento se pudo hacer semejantes conjunto de barbaridades de torpezas colectivas en fin no tengo ninguna duda de que eso de que eso se hará bien el asunto es que claro mientras tanto tiene que haber historias no podemos esperar a que los historiadores hagan su trabajo porque mientras tanto hay periodistas y hay educadores que cuentan cosas y autoridades políticas que tienen que hacer unos currículos educativos y unos programas y tal ahí es donde yo creo que la batalla va a ser más difícil porque además no hay tanto tiempo hay intereses todavía políticos vivos que condicionan oscurecen pero yo soy muy optimista en relación con lo primero y simplemente entiendo que en relación con lo segundo pues hay que luchar y hay que luchar en un contexto de pluralismo porque no tenemos por qué estar todos de acuerdo pero que hay que luchar porque ese desorden de valores del que hablaba Jonan se quede revertido y luego ya dentro de la ordenación de valores ya cada uno tendrá su matiz yo añadiría que estando de acuerdo en lo fundamental que la historia se contará y llegará a su momento que en este momento de más zozobra o de más conflicto tienen mucha relevancia las narrativas personales o sea lo que ha contado usted ahora o lo que ayer en otro contexto sobre consecuencias de la guerra nos contaba una una exiliada senegalesa es decir los relatos en primera persona porque creo que es importante conocerlos porque son relatos que vienen precisamente desde el sufrimiento y no están filtrados ni por ni por la opinión pública ni por los medios de comunicación sino que están ahí y que nos ofrecen un testimonio directo luego la historia se escribirá como tenga que escribirse y con los datos y con las informaciones que existan pero en este momento en el que hay mucha pluralidad es muy importante esas voces en primera persona esas narrativas por eso es muy importante el libro que comentaba Lourdes o lo que usted comenta con respecto al website etcétera porque eso es un testimonio que no está filtrado que es un testimonio que se presenta como se ha padecido y como se ha experimentado y experienciado bueno vamos muy bien de tiempo pero tenemos dos preguntas más yo creo que las podemos hacer aunque nos excedamos un poco en la hora del café una es Jonathan Fernández y alcalde va después usted sí muy brevemente solo para poner de manifiesto algo que me ha provocado sudores fríos cuando Chechu hablaba de que bueno la vida es contingencia incertidumbre conflicto y complejidad es decir inseguridad y que hay que enfrentarse a eso bueno de alguna manera la autocrítica se basa en el reconocimiento de todo eso claro el ser humano busca como sea la seguridad y el dogmatismo lo que ofrece es bloques encofrados de prejuicios que son inamovibles y eso da una seguridad terrible yo creo que trayendo este debate a la realidad nuestra para mover las cosas nos enfrentamos a bloques encofrados de prejuicios y de dogmas que son muy difíciles de mover y ahí está uno de los problemas y luego también hablando de trucos para evitar la autocrítica yo creo que uno de los más a mano y el que más se utiliza es el de la compensación es la reflexión de decir otros también lo hacen o lo que hacen ellos es peor yo creo que es la trampa moral más fácil la trampa ética más fácil para no enfrentar una autocrítica y el valor de la autocrítica además de que hace falta valor para la autocrítica el valor de la autocrítica tiene que ver con que con la autocrítica no se especula no se negocia no se compensa no te intercambio yo mi autocrítica por la tuya sino que es la mía conmigo mismo y digamos sin pensar en si lo que han hecho otros me compensa o es más grave o es menos grave yo no tengo nada que comentar estoy de acuerdo sobre todo además cuando dices que esa idea de tú también es la falacia del tú cuoco pues yo no hago autocrítica si usted no hace o como usted ha hecho mal pues yo me excurso con lo que con lo que ha sido mi conducta efectivamente el tema de las inseguridades es un aprendizaje difícil porque evidentemente los seres humanos buscamos seguridades por todos los lados intentamos asirnos a cualquier salvavidas porque es muy difícil ser consciente de que vivimos en esa complejidad en ese en ese mar de incertidumbres donde no podemos reparar el barco sino en alta mar y con las maderas que teníamos y eso es lo que hay o sea y a veces con estudiantes que van haciendo la tesis te dicen es que esto esto cada vez está más complicado y yo no es lo que pensaba digo pues es lo que hay o sea no te queda otra que apañarte con lo que tienes empezaste con muchas seguridades y ahora estás terminando con más inseguridades pero eso es el producto del trabajo intelectual y también el personal y el ético un breve brevemente una persona a la que invitamos a que viniera aquí dijo si vale esto de la autoprítica está muy bien pero la tenemos que hacer todos inmediatamente oye que no te estamos atacando ¿no? y luego ¿por qué la tenemos que hacer todos? es decir ¿por qué que más me da? ¿qué la ganan los demás? o sea vamos a ver yo quiero llevarme yo lo he dicho al final quiero llevarme bien con mi propia conciencia no es un mal asunto llevarse bien con la propia conciencia ¿no? quiero entender bien la realidad quiero ser un agente generar confianza a los demás yo soy partidario del desarmio unilateral argumentativamente hablando ideológicamente hablando yo creo que eso te da una gran fuerza eso es expresión de fuerza solamente hace eso quien se sabe fuerte solo los débiles son incapaces de hacerlo y por otro lado te da también una gran fuerza porque generas espacios de confianza y bueno no es lo mismo para quien actúa políticamente y se mueve en una sociedad el haber generado confianza en nosotros o no va ahí bueno Ivo Nuri Benás Carla Cauco Alcatea y pertenezco al PNU al Partido Nacionalista Vasco digo para situar el contexto de la pregunta que realizan los dos ponentes bueno me han parecido excelentes las dos intervenciones y agradezco también a la organización de este evento que nos permite aprender e incorporar la autocrítica espero desde esa misma visión lanzo la pregunta que es hasta qué punto tiene que ver el factor identitario en nuestra sociedad e hilando también un poco con las infecciones y las preguntas que se han realizado desde el público la identidad con la tolerancia y finalmente con la autocrítica Es que arreglas con Es complicada esta ¿eh? ¿por dónde podíamos empezar? y sobre todo ¿por dónde podíamos acabar? vamos a ver lo que se me ocurre lo que se me ocurre decir es que no se me ocurre nada así directamente vamos a ver la identidad tal y como nos la planteamos aquí tiene que ver con constitución de un grupo con la configuración de un grupo un sujeto político como le queramos llamar y por tanto es una operación delicada que hay que hacer bien y que tiene riesgos y que se puede entender como una identidad abierta incluyente generosa o puede entenderse con un tipo de operaciones muy elementales ellos y nosotros los que tenemos razón y los que no la tienen los de aquí y los de fuera bueno es delicado es un asunto delicado como son delicadas muchas cosas como es dedicado a la sexualidad con la que uno puede agredir como es dedicado a la religión con la que uno puede anatematizar en fin son temas fuertes son asuntos humanos que no se pueden soslayar porque no somos sujetos que carezcamos de identidad de sexo o de relación con los valores o con la trascendencia o como le queramos llamar pero que lo tenemos que gestionar como una oportunidad y por tanto sabiendo que tiene sus deformaciones que en nombre de Dios en nombre de la propia libertad en nombre de la patria se han cometido pues casi casi todas las fechorías de la humanidad de lo cual Dios tiene poca culpa las patrias tienen poca culpa tienen más bien que son son nociones muy fuertes nociones muy movilizadoras que sirven también para encubrir pequeñas ambiciones y pequeñas miserias no sé si con esto he salido al paso pero pero es que ahora viene Chechuk que es el que sabe tú eres el que te dedicas a filosofía política que yo me dedico a otras cosas pero yo diría una cosa así a bote pronto porque es un tema muy complejo que las identidades entendidas en un sentido abierto plural cambiante no ancladas no monolíticas que son plurales y diversas pueden ser un elemento importante para el progreso y para la evolución de las sociedades cuando se convierten como diría Yonan en unos asideros en algo cerrado algo además excluyente de unos frente a otros entonces la identidad sería parafraseando al escritor a Malau una identidad asesina entonces la identidad puede tener ese componente de apertura porque desde una identidad todos hablamos y vivimos desde unas identidades pero nuestras identidades son muy plurales muy diversas lo mismo que he defendido la pluralidad con respecto a los puntos de vista defiendo esa apertura con respecto al concepto de identidad que es muy difícil porque en nombre de la identidad efectivamente se han hecho muchas barbaridades y creo que es un error porque la identidad tiene esa fuerza de buscar lo seguro en un mundo incierto lleno de complejidad y inseguridad y con esto es algo del paso bueno pues nada lo han hecho ustedes muy bien hemos cubierto el tiempo estupendamente han puesto en aprietos a los ponentes que también se trataba de eso y nada darles las gracias a todos por su atención su presencia y por las preguntas formuladas gracias buenos días gracias